La víbora que te pica Mira al pasar, los que vienen y van Los que dicen estar y nunca dan pa' na' Siempre van a estorbar, te lo dice el guap En el micro está junto al víbora Mira al pasar, los que vienen y van Los que dicen estar y nunca dan pa' na' Siempre van a estorbar, te lo dice el guap En el micro está junto al víbora Sienten el vibrar de mi garganta En el micro y se alzan, pues ya saben Que no es una de tantas, que lo mío siempre encanta He suelto frases gordas y sus bocas atragantan Soy ese sazón que en la olla siempre falta Luchamos por esto, el puño siempre en alto Deja a los que suban, ya los cago yo bajando Salimos buenos de serie, en serio Somos serios rappers con rimas buenas del carajo Al tajo, sin atajo y a destajo redactando Reporteros en primera línea de fuego reportando Noticias que te llegan al alma Dime si el brillo de sus ojos me rebata la razón En la cara de la estampa Las cosas no están bien, las cosas están mal Las cosas van fatal Por eso nos refugiamos y jugamos al equilibrista En este circo pendientes de un hilo musical Y tal, metidos en un bucle Parece una utopía Ahora que la escribo, la encuentro un poco más De sentido a esa palabra tan jodía Jodía está mi vida Y jodida está la tuya si te metes en la mía La vía está torcida Pues la enderezamos Nos sale la chulería si en el ritmo no encajamos Nos cabreamos, al menos desembocamos en el arte Ya nadie molestamos, te informamos Mira al pasar, los que vienen y van Los que dicen estar y nunca dan pana Siempre van a estorbar Te lo dice el guap En el micro está junto al víbor Mira al pasar, los que vienen y van Los que dicen estar y nunca dan pana Siempre van a estorbar Te lo dice el guap En el micro está junto al víbor Jóvenes promesas, presas del callejeo Se expresan con la presión de abastecer vuestros deseos Jugaron fuerte a un número mientras perdían control Vieron el sol como vampiros entre tiros y litros de alcohol No rindo cuenta, presindo de mierdas en venta Y hoy está senta, haremos la fiesta a reventar Llenando urgencias de cientos como religión Esta es mi ciencia, paciencia y constancia en el son La música me cuida, me quiere, solo ella y mi madre No rindo cuenta a nadie, presindo lo que prefiere Mi necesidad de dar lo que al final son neceseres Como menesteres, que pap que vivas, respires aire Propensos al suspenso, le endorso versos densos Descenso o en el censo, prensa sensacionalista Hijoputa se habla mal de cómo y de cuánto pienso Pero cuando suenan mis temas pierden los pies en la pista Love me, hate me, sing that booty baby Maybe digas David con más mono que la Amy Cade D, compadre, rodando o a 180 Con las tamas o en el pomo y en su lomo haciendo cuentas Nos buscan en la reventa, las lentas lamentan Mientras presencian desde la puerta o el show que estaban buscando El flow que todos comentan, la mamba, las sueltas frescas Buscan grecas en la puerta porque nos están envidiando Es el soneto secreto pa' todos esos anacletos Con los persos duros rompo paletas de paletos Alicante pa' tu body o es el hobby que entretiene Mariscal te puso a goby y el fiscal porque ahora viene 3% de esos cienes quiero toda mi puchaca Huachaca como lo tienen en forma de placa, placa Esquíbalos si puedes, atentos que ya vienen Lenguas piperinas con letras paralizantes en las sienes Si presumes de tus bienes, mejor que te retires y analices bien tus genes Líricas, melancólicas que entretienen tu suicidio Por falta de subsidio, estamos dos jodios Con nervio en el bolsillo, aun así sacando brillo al estilo Y sonrientes como chiquillos Mira al pasar, los que vienen y van Los que dicen estar y nunca dan pa' nada Siempre van a estorbar, te lo dice el guabe En el micro está junto al víbora Mira al pasar, los que vienen y van Los que dicen estar y nunca dan pa' nada Siempre van a estorbar, te lo dice el guabe En el micro está junto al víbora El micro está junto al víbora Gracias por ver el video.